Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de septiembre del año 2023 al domingo 9 de septiembre del mismo año. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, comenzamos con las cartas de Doreen Virtue, seguimos con mis cartas y terminamos con la de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Bueno, mientras estoy poniendo las cartas que ya armonicé, pues quería agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo. Mi madre salió bien de la cirugía, gracias a Dios, está muy bien, muy estable, todavía hospitalizada, la damos de alta el próximo lunes. Y bueno, esa semana, como todas las anteriores, han sido de un gran aprendizaje en muchos sentidos, sobre todo, bueno, lunes y martes de la semana, desde la lectura anterior, salió aprendizaje, y miércoles, pues no sabía qué significaba la carta perdón. Y bueno, fue para mí una mezcla entre poner límites y perdonar también a la vez. Obviamente no hubo perdón de parte de mi madre, hubo también una discusión muy fuerte, tanto al grado de que le dije, perdón, es que el gatito nuevo empezó a jugar con la cámara y se me subió por la pierna. Tanto así que empezamos a discutir, y pues la amenacé con que sí seguía ignorándome, humillándome y faltándome el respeto, que la iba a abandonar, que no me dejaba otra opción. Y pues su reacción primaria fue inmediatamente de, pues claro, abandóname, no hay problema, así vivo más tranquila. Pero bueno, cada vez entiendo más y mejor acerca del narcisismo, y pues cómo funcionan estas personas que tienen tendencias narcisistas, lo bueno es que encuentro mucho apoyo dentro de amistades o también de médicos, y no todos, porque también tengo que lidiar con muchos egos de los médicos, que creo que 95% de los médicos con los que he tratado tienen un ego excesivamente elevado. Pero bueno, es tener ese balance entre una cosa y la otra, no irte al extremo, practicar el amor propio. Y bueno, ahorita no estoy barajeando las cartas porque tengo aquí en mi regazo al inquilino nuevo, no voy a dejar pasar acá la mesa. Este, porque está sumamente inquieto. Ahí está. Ya ven a Shots, que bueno, todo con todo juego. Entonces bueno, vamos a ver cuál es la última de las cartas. Y bueno, conclusión de lo que estaba diciendo, es importante encontrar ese equilibrio, ese balance entre... Shots, no, no. Entre qué hacer, en poner los límites, en el amor propio, en saber qué me corresponde, qué no me corresponde. Y sí, de todos modos, puedes apoyar a la gente que quieres. Y sí, nada más. Cada vez encuentro mayor certeza en mis decisiones y noto también a través de personas que los mensajes angelicales cada vez son más claros. Que me dicen, lo estás haciendo bien o X, que de parte de tanto mi madre como mi hermana no llega. Al contrario, es un constante estarte oprimiendo, humillando, ignorando y demás. Y también la conclusión a la que llegué es que no va a haber ningún cambio de parte de ellas. Siguen con su misma narrativa. Y de hecho, llegó un momento hacia mi madre de mucha compasión y hacia mi hermana de lástima. Porque bueno, entiendo hasta cierto grado que también interactúan de esa manera por tener una autoestima sumamente baja. Y pues, todo este poder y esta soberbia, pues en realidad es nada más una máscara. ¿No? Bueno. Entonces empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber por esta semana, del día 4 al 9 de septiembre, lo siguiente. Joy, alegría. Miren qué bonito. Y dice, by enjoying this moment, I am giving thanks to God for my life. Al disfrutar de este momento, doy gracias a Dios por mi vida. ¿Ok? Entonces, bueno, igual, la recomendación, vivir el presente, disfrutar el presente, tratar de soltar el pasado. Yo lo veo por experiencia propia. A veces es algo difícil soltar el pasado. Porque bueno, obviamente ya vas ahí una carga emocional. Pero bueno, trabajarla. ¿No? Y perdonar en lo que se pueda por uno mismo. ¿No? Para no estar cargando eso. No por los demás. Entiendo que mucha gente no va a entender nada y por más que se hable, se trate de mediar, se trate de entablar una comunicación sana, se tenga una actitud positiva, una actitud amorosa. Bueno, ahorita en el caso específico de mi familia, noto que es, pasa lo contrario. Por darse cuenta de sus propias discapacidades, se sienten agredidas y reprochadas dentro de su propia narrativa y te agreden. Entonces, bueno, es el aprendizaje en mi situación que yo tengo. Entonces, la conclusión a la que llegué es sí distanciarme. Tengo ahorita la excusa perfecta de que tengo una exposición el día sábado y domingo. Y tal vez esas horas de ausencia sirvan un poco para que mi madre recapacite un poquito. Y de que, aparte no entiendo, hasta cierto grado, la insistencia en cuanto a esta dinámica tan enfermiza y viciosa. Pero parece ser que es lo que le mantienen con vida. La verdad, no lo puedo explicar de otra manera. Muy bien, bueno, empecemos la lectura y ya dejo los comentarios personales. Pero creo que a través de mis vivencias puedo aportar mucho a otras personas que estén viviendo una situación similar. Muy bien, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice, transmutación, cambio. Bueno, esto es Adquiel. Y de buenas a primeras, siempre trato de darle un giro a la energía negativa y hacerla de una manera positiva. Recuerda, empezamos de adentro hacia afuera, esa vez procurándonos a nosotros, amándonos a nosotros. Y pues, de acuerdo a tu intuición, sabrás qué decisión tomar para hacer estos cambios positivos en tu vida. Y dice, arcángel Sadkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Sadkiel, te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice, abundancia, miren qué belleza. Abundancia significa mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar. Y dice, arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, gracia divina. Y dice, arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Bueno, pues esperemos que tal vez ese cambio que yo ya doy por perdido, se llegue a dar en esta situación, en mi caso. Y de no ser posible, bueno, pues yo ya me rindo ante la corte celestial y la situación. Y pues me protejo y me procuro yo a mí, ¿no? Más no puedo hacer. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. Como escuchan, están jugando mis gatos. La carta dice, nuevos comienzos. Pues suena muy bien. Siempre son buenos los nuevos comienzos, los cambios, las transmutaciones, como decía, la abundancia. Y pues la gracia divina. Y pues es una muy buena semana, con mucha alegría, mucho bienestar. Y bueno, no me resta más que desearles una bella semana. Este, les debo el sonido al final, porque este, mi gatito, bueno, voy a agarrar el gong. Y el gatito tiró el, ay, yo no me acuerdo cómo se llama, este, bueno, el aparatito que tiene las barritas de sonido. Bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Estaba mi sombra congelada, la luz de tu rostro contemple. Y llegó hasta mí el calor, con tu luz, la misma que no valoré. Y mientras gozaba de la gloria, tu sombra era espejo en mi existir.